El Parlamento aprobó el memorándum de entendimiento entre el Estado de Palestina y Nicaragua para la cooperación en el campo de asuntos juveniles y de deportes. Para la diputada Azucena Castillo afirma que es inadecuado e inoportuno, ya que esa nación tiene conflictos con países como Israel y Estados Unidos. Es algo inacertado, porque Nicaragua más bien tiene sus relaciones con el tema de países que están en la línea democrática y no países que están en conflicto en Medio Oriente. Yo creo que Nicaragua debe mantenerse un poquito aislada de esas relaciones, sobre todo que se trata de jóvenes, un intercambio de jóvenes, que sería muy importante si fuera un país amigo de la democracia y de la pacificación. Este país está en problemas con Israel, que es un aliado de Nicaragua y está con Estados Unidos. De acuerdo a nuestro parecer es inadecuado, inoportuno e impertinente estar firmando con países que no tienen esa orientación democrática y de pacificación en el mundo. Políticamente y como las relaciones internacionales se debe de ser muy cauteloso. Castillo también se refirió al convenio de línea de crédito firmado por el gobierno de la India y Nicaragua para proyectos de reemplazo y equipamiento del Centro de Alta Tecnología de Lenín Fonseca. Dicho monto es de 7 millones 350 mil dólares. Se estaría mejorando ahí, nos quedamos presentes, es decir, no nos oponemos a préstamos que vienen a apoyar a la ciudadanía y donde Nicaragua con su contraparte, con los impuestos de los nicaragüenses se paga. Es un proyecto donde estamos de acuerdo con él. Un proyecto de mejoras para toda la parte de reactivación física, terapia física y tecnología de punta. Este proyecto ya se hizo y esto viene a fortalecer ese avance que se tenía. Noticias 12, Darlen Tellez.